No le bajas la regla y ahora tiene mareo Sufro como ya sin perreo Hasta el cambio que ella tiene se hallo cuenta que esta feo Sufro como ya sin perreo La llamaron del trabajo que se quedo sin empleo Sufro como ya sin perreo Sufro como ya sin perreo Sufro como ya sin perreo Ella sufre más que una vieja con hachaque Porque nunca ningún macho le ha trajido chocolates Ella sueña con un novio que tenga un yate Pero el que tiene anda a pie como un primate Ella dice que esta más cruzada que un pareo Le apestaba en la boca el tipo que le dio un grajeo Se tiró la policía cuando estaba en el capeo Sufro como ya sin perreo No le bajas la regla y ahora tiene mareo Sufro como ya sin perreo Hasta el novio que ella tiene se hallo cuenta que esta feo Sufro como ya sin perreo La llamaron del trabajo que se quedo sin empleo Sufro como ya sin perreo Sufro como ya sin perreo Sufro como ya, ya, ya La mala suerte siempre la junta Intento cocinar y le exploto el microondas Choco el cajo y no tenia seguro el onda Y se bajo a motina bien cafronda Sufro como ya sin perreo Sufro como ya sin perreo Sufro como ya sin perreo Sufro como ya, 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 ya se pone más madura por una pandora Desde chiquita se metía en las crayolas Ella me explora las bolas, como Dora La conocen como una yard de cura Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl, Jarl, Jarl No la dejaron entrar a la disco porque tenía 17 Dijo, ¿por qué se llamete? Que los implantes de la teta le salieron un billete El bouncer le dijo, no importa un coñete Su catarse favorito es Yamcha Se pone la camisa, estuja y no la plancha Se pasa jugando la loto con jeje pancha Pa' ser millonario y comprarse una casa con lancha Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl, Jarl, Jarl No la bajan las reglas y ahora tiene mareo Sufro como Jarl sin perreo Hasta el cambio que ella tiene, sello cuenta que está feo Sufro como Jarl sin perreo La llamaron del trabajo que se quedó sin empleo Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl sin perreo Sufro como Jarl, Jarl, Jarl Mami, no sigas sufriendo que ya llegó el caco de tu vida Sufro como Jarl, Jarl, Jarl Sufro como Jarl, Jarl, Jarl El putin puerco Aguijus Trashboy El Barbaro Lion Para todas esas mujeres que tienen esa ya linterna Sáquenla a pasear Que eso es un placer Yo soy el poeta urbano Ven y agájame la mano Pero no te tires que está llano Te como el canto aunque sea vegetariano El Barbaro Lion Gare El Barbaro Lion El Barbaro Lion Gracias por ver el video.